El Dakar 2017 al día es presentado por Personal, hagamos que todo suceda Es auspiciado por Toyota Polar Credit Centro Y si el clima lo permite Hoy prosigue el Dakar con la décima etapa que se correrá entre las ciudades de Chilecito y San Juan Las motos, los quads, los autos y los camiones tendrán que completar un especial de 449 kilómetros y un recorrido total de 751 En esta parte de la carrera, los brazos, los hombros y las piernas de los motociclistas se pondrán a prueba especialmente en un largo pasaje de trial que los marcará desde el principio de la jornada La especial se hace aquí netamente más rodante al acercarse al final pero las utilidades de navegación negarán cualquier distensión En esta etapa del rally, los errores se pagarán demasiado caro en minutos y será clave para los competidores administrar el tiempo, cuidar las máquinas y las energías El Dakar 2017 al día es presentado por Personal, hagamos que todo suceda Es auspiciado por Toyota Polar Credit Centro Saber que voy a correr el Dakar en mi país Ese es mi principal combustible Una bandera paraguaya en el podio Es por lo que entreno todos los días Y ahora más que nunca Podemos hacer que suceda Un saludo Pero noAN Gracias.